En realidad, eso de aceptar hay que desquitarlo. El asunto es que no se puede recibir. O sea, hay un estudio científico que preparó la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que está en nuestras manos, y que nosotros le entregamos a gran parte de los medios de comunicación al gobernador de aquí, de La Vega, al senador Uclide Sánchez, y a varios diputados se le hizo llegar hacia su casa, donde ese informe, hace dos años ya atrás, que vino el medioambientalista reconocido del país, Luis Calvajar, entre varios ingenieros, e hicieron un levantamiento del lugar. Ese levantamiento arregló como resultado un rechazo total a esa planta que está ahí, o sea, la escuela laboral Fundeser, por entender que no reúnen las condiciones ni medioambiental, ni física, ni de ninguna manera, para ahí haber asentamiento humano. O sea, no es para que los estudiantes de la UAB vayan a recibir docencia y asentamiento humano, que no se puede. En otros tiempos no se había hecho ese estudio, pero ahora que se hizo ese estudio, incluso el mismo Cora Vega, y realizó el mismo estudio, ¿y cuáles son las recomendaciones? Primero, ponerle los ocho motores que eso conlleva. ¿Pero qué pasa? Y readecuar la planta de tratamiento, porque desde el 96 no se le daba mantenimiento. Pero aún haciendo eso, los mismos resultados, decía, que aún haciendo eso, como quiera, la contaminación va a ser peor, porque todo eso que guardó ahí, todos esos residuos en el subsuelo, se va a levantar en un momento, y el daño no va a ser a corto plazo, va a ser a largo plazo, y ahí anda una partícula que le hace daño al cuerpo, o sea, lo establece, le hace daño al cuerpo, no de inmediato, pero a largo plazo, incluso por ahí debajo, es que pasan los conductos de todas las heces fecales que llegan a la planta de tratamiento, también el metano, es un compuesto demasiado dañino para el ser humano, entonces, lo que establece es que no se puede. ¿El director de la UAS dice que si se lo entregan, ¿aceptaría? Yo lo que no entiendo es que, lo que pasa es que la UAS recibe todo lo que le den, no el director, porque el director no tiene la culpa de eso, la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que usted le entrega en el río Camus, un terreno de tierra, y ellos lo cogen, porque ellos cogen todos los bienes que le den en el país. ¿Qué pasó con la baranquita de Santiago? La baranquita de Santiago se le entregó un terreno que no es de la UAS, y ellos lo recibieron, y ahora hay problema del ITIS, desde hace muchísimos años, entonces, el director tiene que acatar las decisiones que tome el mismo rector. ¿Qué es lo que quiere el rector? El rector entiende que recibiendo algo, él va a decir que su gestión se recibió, pero la idea no es que se reciba en la gestión, es que se reciba algo digno para el pueblo de La Vega, porque La Vega necesita una ciudad universitaria. Eso que está ahí es solamente unos pabellones que hay, cerrados, que no reúnen tampoco las condiciones ni físicas, según el ingeniero que vino. Entonces, de que el director lo acepte, bueno, ya eso lo aceptaría él, pero el consejo universitario no lo acepta, la asociación de estudiantes no lo acepta, la asociación de profesores de este centro no lo acepta, más del 80% de los profesores dicen que de aceptar eso, por apeticiones personales de cualquier persona jurídica, de aquí de la UAS, bueno, la gran mayoría de profesores dejarán de impartir docencia aquí. Entonces, parece ser que eso es lo que quiere el senador Ucrid Sánchez, eso es lo que quieren los diputados, eso es lo que quiere el viceministro Limarte, eso es lo que quiere el ministro José Ramón Peralta, de que la UAS se desaparezca en La Vega. Entonces, ¿por qué? Porque se están dejando influenciar de una universidad privada que lo que quiere hacerle daño a este pueblo, donde la matrícula se la cobran a más de 5 mil pesos, 3 mil pesos los estudiantes, más sin embargo aquí usted coge nueve materias y usted lo que paga son 232 pesos. En la universidad del pueblo, que dicho sea de paso es la única reconocida a nivel mundial.